Del inicio de nuestra aplicación de Neki nos desplazamos a nuestro perfil, le damos en tu Neki y aparecerá un despliegue de toda nuestra información y las condiciones de Neki y también para cerrar la aplicación. Le daremos clic en la primera opción donde aparecerá toda nuestra respectiva información que tenemos que llenar para ir solicitando que este sea una cuenta de bajo monto a una cuenta de ahorros tradicional. Recordemos que para tener acceso a la exclusión del 4x1000 solo seremos exonerados siempre y cuando no tengamos una cuenta de banco con estas características. Vamos completando todo el dilenciamiento de la respectiva información que nos pide, como son nuestros ingresos, nuestros egresos, cuánto gastamos, cuál es nuestro perfil profesional. Si somos estudiantes o somos algún trabajador independiente o dependiente de alguna profesión, colocamos y seleccionamos nuestro país de origen también. Toda la información concierne que nos vaya pidiendo la aplicación para poder hacer exitoso este proceso. Recuerden suscribirse al canal y apoyar con un gran like y dejar sus dudas y comentarios si es que tienen una. Compartir este video si les fue muy útil la explicación. Siguiendo con el paso a paso para tener nuestra cuenta sin topes, rellenamos toda la información solicitada de cuánto sería nuestro ingreso o dineros que nos llegan extras por algún trabajo. Y asimismo cuánto sería nuestro egreso, es decir, lo que sale de nuestra cuenta diaria o regularmente que tenemos que pagar. Para que toda esta información sea previamente autenticada. Previamente a esto Neki necesita averiguar si nuestra cuenta o movemos monedas extranjeras. A la misma vez también nos pregunta si somos importadores o exportadores de algo. Y también si nosotros pagamos algunos impuestos por fuera del país de origen o en el cual estamos residiendo. Completamos toda esta información y le damos a upsetar y no hacemos ningún cambio más. Posteriormente a esto se nos abrirá un chat donde tendremos que marcar de las siguientes opciones a cuál de estos sectores laborales nosotros pertenecemos. Referido por los números, yo por ejemplo marco el número 5 que se refiere al sector de servicios. En simultáneo entonces nos pregunta lo que nosotros hacemos con nuestro dinero. Por ejemplo, yo marco la opción número 2 que se refiere a gastos de inversión. Después de esto quiere saber de dónde proviene la plata que utilizaremos en nuestra cuenta. En lo que yo marco la opción número 1 que se refiere a mi salario. Listo y está procesando toda la información. A continuación nos muestran el contrato o consentimiento informado para que lo firmemos. Y así hagamos el trato que queremos pasar a nuestra cuenta sin topes. Una vez confirmado este contrato será enviado a nuestro correo electrónico que tenemos registrado en la aplicación. Donde lo podemos verificar y mirar detenidamente. Es necesario reiniciar o salir de la aplicación y volver a entrar para que los cambios se efectúen. Nuevamente dentro de la aplicación vemos que ya se descontó el saldo para pagar nuestra cuenta sin topes. A lo que nos da la bienvenida diciéndonos que nuestra cuenta ya quedó libre del 4x1000 y podemos mover mensualmente 1.700.000.